Seguimos en Resistencia Modulada, el espacio de Radio UNAM que carece de género, que carece de preferencias sexuales, pero que tiene una firme identidad sexual. Gracias por acompañarnos del otro lado de la bocina. Estamos en el corazón de Ciudad Universitaria, en las islas, en medio del festival Ni Violencia Ni Embarazo. Gracias una vez más a la Dirección General de Atención a la Comunidad y a Cultura UNAM por habernos invitado. Y para todos los que nos están sintonizando, recuerden, pueden ponerse en contacto con nosotros vía, en estos momentos, en la cabina móvil de Resistencia Modulada o vía Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. No importa cuándo estén escuchando esto, señora Berenjana. Bueno, muchachos, ya están aquí en esta cabina móvil nuestros siguientes invitados. Van a platicarnos de esta propuesta, de esta campaña, la campaña solidaria mundial de la ONU Mujeres, que adoptó la UNAM hace ya algunos años, HeForShe. Y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Primero empezamos contigo, Andrea. Dinos, ¿cómo participas tú en la campaña? Hola, bueno, pues yo soy la vicepresidenta de este comité estudiantil. Bueno, el movimiento HeForShe nació en el 2014, pero formalmente se adhirió a la UNAM en el 2016. Entonces, bueno, pues nosotros somos un comité independiente y yo fungo como vicepresidenta. Muy bien, y a tu lado está Alberto Chanona. Así es, ¿qué tal? Hola, pues bueno, yo soy José Alberto Chanona. Fui el presidente del comité durante 2016 a 2018 y pues soy el fundador de este comité estudiantil con apoyo de ONU Mujeres y la Oficina de la Abogada General y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Presentamos la propuesta para adherir esta campaña a la UNAM en 2015 y fue hasta 2016 cuando se logró, pero pues fue el trabajo que se ha realizado. Bueno, buenísimo. Y también nos acompaña Emanuel Ojeda. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola, ¿qué tal? Yo soy relativamente nuevo en el comité. Empecé apenas este año. Sin embargo, me encargo de la coordinación de vinculación. Yo checo que instituciones dentro de la UNAM quieran incorporarse a HeForShe y también del sector privado exterior a la UNAM. Ah, muy bien. Cuéntenos, por favor, a grandes rasgos para los que no estén bien enterados al respecto. ¿Qué es HeForShe y cómo es que se suma a la UNAM? Pues bueno, HeForShe es una plataforma de ONU Mujeres, como ya les habíamos comentado, y lo que busca es promover la igualdad de género, ¿no? Es importante también diferenciar los conceptos de equidad y de igualdad, porque la igualdad, bueno, es un derecho humano y la equidad tiene que ver, pues, con cuestiones más biológicas. Y, bueno, se busca promover esta igualdad en las seis esferas de acción HeForShe, que son educación, salud, identidad, trabajo, violencia y política. Y en la UNAM nosotros nos enfocamos en la situación de violencia, sobre todo, porque es algo que, tanto en nuestra universidad como en el país, es un tema que, pues, está en boga y que, aparte, pues, es un problema muy grande, ¿no? Claro. Así es, pues, bien, como ya comentó Andrea, es importante para esta campaña diferenciar bien los conceptos de equidad e igualdad, como ya lo mencionó. Equidad es más bien darle a la gente lo que le corresponde, ¿no? Principalmente a grupos vulnerables. Y, pues, la igualdad, que es lo que realmente persigue esta campaña, que es una meta social, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí en la UNAM, como les comentaba, en 2015 nos reunimos un grupo de estudiantes, principalmente de la Facultad de Veterinaria, en donde propusimos esta idea de añadir la campaña a la universidad. La Oficina de Donos Mujeres aquí en México nos apoyó bastante. Y, pues, bueno, producto de esta campaña fue la emisión del Protocolo de Atención a Casos de Violencia de Género por parte de la Oficina de la Abogada General, en la cual, pues, se ha tenido un impacto mayor en la comunidad universitaria. Claro. ¿Cuáles son las problemáticas puntuales que detectan ustedes? Desde que esto se agregó a la UNAM y desde que ustedes empezaron a formar parte del proyecto hasta ahorita, 2019. Pues, bueno, desde un principio la gente se quejaba bastante, sobre todo los alumnos de la universidad, que no existían protocolos o alineamientos que realmente dieran atención a los casos de violencia de género, ¿no? Porque, desgraciadamente, sí se vive con mucha frecuencia, no nada más aquí, sino en todo el país, ¿no? Entonces, con la emisión de este protocolo sí se ha notado un avance real en cuanto a la atención de estos casos de violencia de género. Y, por supuesto, pues, también ha sido muy importante que las personas se atrevan a realizar este tipo de denuncias, ¿no? Y, pues, bueno, también el movimiento principalmente lo que busca es captar hombres que se sumen a la conversación, porque a veces, como hombres, podemos sentirnos excluidos de los temas feministas, pero, pues, bueno, aquí lo que buscamos es que se sientan parte de la conversación. De hecho, algo que notamos mucho cuando platicamos con los chavos que se acercan a nuestros stands o cosas así, les decimos, ¿tú eres feminista? Y dicen, no, no, para nada, ¿no? O sea, nada que ver. Con cara de espanto, además, ¿no? Con cara de espanto y te dicen, este, no, no me siento identificado con el movimiento feminista. Entonces, nosotros pasamos a preguntarles, bueno, pero entonces tú piensas que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Y entonces dicen, ah, sí, eso sí lo creo. Y ya es como, bueno, pues, déjame decirte que eres feminista. Y no lo sabías. Y no lo sabías. Sí, exacto. Bienvenido al club. Fenómeno de desinformación al respecto, ¿no? Así es. En ese sentido, ¿cómo se acerca HeForShe a la comunidad universitaria para dar asesorías, para informar a la comunidad? Porque, bueno, del muro para afuera hay un montón de casos que no se denuncian, casos de violencia de género en general, pero aquí adentro, ¿cómo es que se llevan a cabo estas prácticas y cómo pueden proceder? Es más, si yo me acerco con ustedes a pedirles asesorías, ¿qué podría proceder? Pues, bueno, de entrada nosotros podemos dar alguna asesoría de este protocolo. Cada facultad tiene personas orientadoras. Eso está en la página de igualdadegénero.unam.mx y ellos pueden consultar para que se les dé la asesoría correspondiente para realizar su denuncia. Sin embargo, nosotros como comité también podemos brindarles los contactos para que puedan tener este acercamiento con las denuncias. ¿Y a dónde nos acercamos? Ah, la oficina de la abogada general es quien recibe las denuncias. Es en la torre de rectoría, piso 9, y ahí es donde se puede hacer esta denuncia. Y, bueno, aprovechar esos espacios como este festival es muy importante para tener ese acercamiento con la comunidad. Claro, por ultimísimo, así, redes sociales. HeForShe. Sí. Tenemos Facebook y tenemos Instagram. En Facebook estamos como HeForSheUNAMMX y en Instagram estamos como UNAM-HeForShe. Así es. Perfecto. Pues, muchas gracias por haber estado acá en Resistencia Modulada y seguiremos viendo lo que hacen en HeForShe de la UNAM. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, HeForShe. Gracias, Eduardo Luis, en la producción por recomendarnos esta canción que se llama Papaya de René Mua.